prosperidad. Claro que sí, Indira. Quiero agradecerle a todos los florencianos, especialmente a las mujeres que participaron de estos dos eventos. Primero la caminata por la paz, que fue un éxito mucho, de verdad que fue una participación muy nutrida, una caminata donde le demostramos a Colombia y al mundo que Florencia es territorio de paz y que desde Florencia vamos a contribuir para que haya el perdón y la reconciliación. Y que necesitamos y que todos soñamos que se logre la paz que Colombia quiere. Y por supuesto el evento del show de las estrellas, un evento igualmente para todos los florencianos, totalmente gratis, las mujeres disfrutaron de diversos artistas de todos los géneros, del género de música popular, ranchero, vallenato, música urbana para los jóvenes. Y además con la presencia de don Jorge Barón Televisión, quien es el embajador de la paz de Colombia. Y además algo importante, se lleva una muy buena imagen y una muy buena impresión de los florencianos, de los caqueteños y de esta tierra tan bonita como es Florencia y el Caquetá. Igualmente durante la jornada don Jorge Barón fue catalogado como hijo adoptivo en nuestra ciudad centenaria. Claro que sí, ese fue el título que tuvimos la oportunidad de darle. Y no solamente hijo adoptivo, sino que también sea nuestro embajador. La persona que estuvo hace 16 años, regresa de nuevo con nosotros, habla muy bien del caquetá y de los florencianos. Y eso era el objetivo que queríamos cumplir. Que vengan las personas de Bogotá, que conozcan a nuestra tierra, a nuestra gente. Y que hablen bien de las cosas buenas, de las cosas bonitas que pasan en Florencia. Y ese don Jorge Barón, vamos a tener un buen aliado, un buen embajador de nuestra patria chica, desde aquí es de Florencia y del Caquetá. Bueno, igualmente nos acompaña entonces don José Mojollón. A ver, un aplauso para estas dos personas que han estado acá con nosotros. Decirle a todo el pueblo, a todo el pueblo que estuvo presente, gracias por esos aplausos, por ese bullicio, por cantar mi música. Que eso fue lo que más me impresionó. Es un informe con la cabra de César Vargas, con mucho gusto Indira Lordui. Prosperidad.